Si uno revisa los análisis de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946 el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita, es una asociación de bien público.